Vamos a caer en el tiempo, contigo feliz será Hacer el amor contigo, y de parte de tu lugar Yo te quiero, vida mía, y te vamos a disfrutar Tu vida no te lo quiero, yo te lo quiero un poco más Yo te quiero dar tu beso, por favor yo te lo hará Y los brazos que nos sigamos, no se me quieren olvidar Yo te quiero, vida mía, y te vamos a disfrutar